Mi vida, es que así es mi vida, no hay nada de malo para lo malo, aquí no hay cabida. Así es mi vida, es que así es mi vida, no pienso en problemas porque bailando todo se olvida. Eta fue la vida, que a mí me tocó, Eta fue la vida, que a mí me tocó, Eta fue la vida, fresco vivo yo. ¡Fresco! ¡Fresco! ¡A lo bien! Tú tranques que yo fresque ¡Fresco! ¡Eja! ¡Fresco! ¡Tranquilo, mijo! ¡A lo bien! Comienzo un nuevo día y estoy bien Me fluye la energía, más de 100 nada me detiene Soy un ganador Camino para adelante como un tren Angusias en mi vida no se ven La vida me ha vuelto Loco y soñador Me enfrento a cada reto sin temer Procuro ser mejor que el día de ayer Esa es mi bandera